Así amanece Culiacán y otras partes del centro de Sinaloa con arcobloqueos y enfrentamientos, la carretera México 15 al sur de la capital del estado quedó bloqueada en ambos sentidos de circulización por camiones que fueron atravesados y que en estos momentos se están quemando. La maxipista culiacana Mazatlán también está bloqueada por enfrentamientos de grupos criminales que no permiten la circulización vial en ambos sentidos, en la zona se reportaron carros quemados y vehículos atravesados, según conductores que se dirigían hacia Mazatlán por la México 15, presenciaron arcobloqueos y la presencia de personas armadas en camionetas así como elementos militares. Con este cierre ya son los dos accesos cerrados de Culiacán hacia Mazatlán, además se registró un enfrentamiento a balazos en la autopista a la altura de Jacola y Laguna de Canachi, y debido a los hechos violentos varios transportistas quedaron varados en la ruta del Pacífico. El reporte del enfrentamiento se registró minutos antes de las 6 de la mañana, cuando se indicó que había fuertes detonaciones en la sindicatura de Quilá y Laguna de Canachi, en el sector sur de Culiacán. Asimismo se informó que parte de la carretera está cerrada impidiendo el paso a los automovilistas. Asimismo en varios puntos del estado de Sinaloa andan reclutando hombres de maquiladoras, empresas y entre otras, cualquier masculino que esté a la vista para ser pistolero a cambio de dinero. Saludos a todas y a todos los sinaloenses. En particular quiero dirigirme a la población de Culiacán, Lota, Cozalá, que son los municipios que en este momento se han visto impactados por algunos eventos de violencia. Ustedes saben, aquí hubo uno en Culiacán el lunes, sofocó, luego ayer tuvimos otro, antes estuvimos en Costa Rica. Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados. Nosotros tenemos un operativo integrado por los tres órdenes de gobierno y quiero decir que nos ha estado funcionando muy bien. Se localizan estos focos de violencia, se atiende inmediatamente. Eso nos ha permitido decomisos importantes de vehículos, de armas y demás. Pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Insisto entre los tres órdenes de gobierno, pero particularmente me interesa decirles que nos han llegado los refuerzos que dispuso el propio presidente Andrés Manuel, en donde llegaron cuatro aviones tipo Texas, que actúan tanto en el aire como en la tierra, son artillados, helicópteros con la misma función. Tenemos también la llegada, por supuesto, de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y en la tierra. Esos refuerzos, junto con lo que tenemos, nos ha dado un operativo eficiente. Estamos inmediatamente ante el foco de violencia que se presente en el momento que este sea. Por ello, quiero manifestar a la población que, siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí, y como sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos por parte de las fuerzas del orden. Estamos entonces controlando estos focos de violencia, estos eventos, estos incidentes, que ustedes se han dado cuenta de ello. Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Nosotros los estamos cuidando. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado. Por fortuna, el refuerzo especializado y las fuerzas nuestras instaladas en Sinaloa van a seguir cuidando a la población. Atiendan lo que nosotros les damos a a través de los medios oficiales. Y vamos a estar en condiciones de seguridad. Tengan confianza. Cuídense. Nosotros. Buenos días a toda la sociedad culiacanense. Saludándolos el día de hoy, amaneciendo la ciudad y el estado con una tranquilidad normal y todo en orden. Puedo informarles hasta esta hora la situación que prevaleció durante la noche. Precisamente alrededor de la una y media, dos de la mañana, por ahí, en cámaras de video, algún reporte que hubo también, se manifestaban vehículos, camionetas con supuestamente gente armada. Y reitero, supuestamente, sí se detectaron los vehículos, se vio y no se detectó gente armada, pero se dio seguimiento y se dio atención por parte de la policía estatal y las fuerzas federales y constituidos en base de operaciones institucionales, habiendo detectado o encontrado resultados negativos. También, más tarde, hasta las cinco de la mañana aproximadamente, en la colonia 16 de septiembre se escucharon unos disparos. Disparos que, al final, cuando llegó personal de la base de operaciones institucional que le corresponde a ese sector, encontró un elemento, una persona sin vida. Al parecer, fue ejecutada, pero no fue motivo de un enfrentamiento. Prácticamente, reitero, fue una ejecución y ya la Fiscalía General de Estado se hace cargo en ese sentido. Puedo decirles que, hasta el momento, vamos con una tranquilidad que esperemos siga durante todo el día y un orden que es más, podemos decir, que con esa situación de tranquilidad y orden, la ciudadanía, la sociedad culiacanense puede salir a hacer sus actividades normales. No tenemos más que informarles de momento, pero lo que vaya sucediendo será, por este medio o alguna situación directa, lo que tengamos que informarle de presentarse a alguna situación que altere la normalidad de la sociedad. Quedo con ustedes. Muy buenos días. Le reitero que las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno están haciendo su trabajo. Muy buenos días. Gracias. El camión 593 pegó la bala en el asiento. En el asiento. Entró la bala en el asiento. Aquí pegó el balazo. Que si alguien hubiera estado aquí, pues lo hubiera matado. Lo bueno del operador que le dijo a la gente que se bajaron al piso. Aquí estábamos dando en otro asiento de que lado. Los balazos. Aquí están las cortinas de los disparos. Donde fueron los disparos de la... Aquí están los vidrios quebrados. Los vidrios quebrados. Así fue los balazos que le pegaron al camión. 593. Aquí están los disparos. Aquí están los disparos. Pegó en el asiento. Donde va la gente. Tienen.